¿Y qué son esas cosas que le han mandado a usted? ¿Y por qué le han mandado esas cosas a usted? Buenas 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 Y ya sigo mejor ya Ah bueno Usted que se tiene que cuidar más Es que me fui sin comer Es que Y era tarde Por eso No Y ya se me va Lo voy a hacer Lo voy a hacer Se lo prometo Mira No podemos entrar solo porque ese fue horrible estaba ahí el kilómetro se hacía alto y ahí estaba es que ya se va a ir vos como de chambros y metido ahí se va a estar toda la mañana pero a ver que ya se va a llegar a ver no es el milagro que vino por acá a comer bien no, fíjense la venía a traer porque don Andrea vamos a hacer una actividad eh porque es que si aquí estoy fuera no, no, no y no me siento bien de al todo todavía no, después podemos ver la película pero vamos vamos pues pero pues si pase pase meño meño todo ahí en plan ya no puedo activar la chiquita no y si mejor buscamos que hacer porque o sea sin la broma no nos podemos quedar que vamos a hacer lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer lo que se llama lo que se llama lo que se llama solo con deseos por favor todo lo que se llama todo lo que se llama vamos a la tienda sabes que ahora si creo ahora si creo que esta embarazada ya te deseo de comer es tu un tabo pues si vamos a la tienda todos lo que pensamos allá no se sentamos en alto mire meño que no soy que no soy meño como se atreve usted de no decirme que vamos a investigar es un egoísta sabía no le voy a dar fresco díganle que no soy meño Andrea no es meño ay si y como se llama pues soy no me diga sabe que no me tome en cuenta no me dice nada ahí anda aparatando auchándome los pollos todo está bueno pues yo soy meño vaya hombre ay quien no sabe vaya me quité la mascara ya tranquila deje de quejarse no 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 oigame pues deje de quejarse más adelante va a haber otra oportunidad para usted pero ahorita lo que pasa es que ya no quiero oportunidad meño no podía decirle nada porque eso se planeó así de ah o sea que usted también sabía pero mire y no es del plan que yo le digo yo mande a meño pues pero no lo decía yo lo contraté yo lo contraté y meño así ya como plagiado ay guau hasta se hizo invisible si si es que ella ya me conoce vaya ahorita le caigo hoy meño y si le echo agua no se moja hoy meño va el paso más esencial de todo esto mmm si miren Andrea si a usted le mande el mensaje donde le digo que venían tocándose las nalgas las niñas adonde me lo mandó ahí en su número hombre pues si pues si y que son esas cosas que le anda mandando a usted y no y por qué le anda mandando esas cosas a usted él me dijo vigílela y yo le voy a tirar agua todo pero a mi me importa ver como se movía y si se movía en cuando jajaja en su movimiento para donde andaban oye ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a ir al lugar donde ya están seguidos ahí les vamos a poner una nota que diga algo en lo que ellas no se van a hacer las andamos investigando no 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 le vamos a poner una nota en la que diga algo de lo cual ellas no se puedan evitar algo que les llame mucho la atención para que vengan aquí a su casa porque a su casa va a suceder esto para que vengan aquí a su casa y cuando ella venga ahí la vamos a bañar Fulgencio y yo le vamos a tirar agua yo ya he visto le van a tirar agua si quiere echarle unos pollos también no no pero mire hay un cipote el que anda siguiendo al hijo de la mía chile le gusta a las dos y por eso está duro se da usted deja correr ajá, correr así que ahorita Meño y yo vamos a ir a poner eso como usted no se está mal fresco no yo quería que me vea cheve usted está bien ay mire me llevo un vaso vámonos pues ahorita lávelo no lávelo ¿para qué? Maito ¿qué onda? ¿qué te parece? interesante no se que dice ay si me olvidas que vos todavía no puedes leer bien te voy a decir quien lo que dice mira Fulgencio en la mesa del pasillo dejé el dinero y la colesina que me pediste porque le traje atentamente Andrés la picha le encanta comer la colesina y el piso espera espera entonces se me van a comer la colesina o el piso y las dos compas 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 que rico siento gabe los piejitos los piejitos tengo piejo si gran montón de veras si quítemela mentira ay 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 quiero ver me voy a bonito chile mire mire que le iba a decir que le iba a decir mire espere se me va a bajar si tiene sentado para mire ay ay y que le parece que si después de hacer la bromita a las niñas aquella al 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 bodoquito ajá que le parece si vamos a ver una película mhm una película mhm si me parece bien de verdad si de verdad segura segura ah vaya pues entonces me alegra ya sabe la película mhm ay porque me pega jajajajaj pues si aquí lo que vamos a hacer meño Holmes perdón Holmes no puedo relatar tu propia identidad mister kilómetro sabía usted que yo puedo ver con estos ey mire el árbol me tiró algo oye un cual palo si y no pude ver desde donde venía pero si me doy cuenta y como es bien enano pero si me doy cuenta quien me pegó pues si este papelito lo vamos a poner ahí porque casi siempre te acuerdas que las hemos venido a vigiar y ellas ahí están sentadas si 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 de hecho hace rato yo ahí las vi ah ya ves el día anterior del anterior entonces ahí las vamos a poner para que las encuentren pongámosla pa' y ahorita nos vamos porque ya todo nos va a salir de maravilla ey si pasa otro otro pasmadito yo no creo vamos pues ahorita ahora nos las cobramos todas meño ey el dolor de estomago ese que me hicieron en las tías calla ay a mi creo que no me duele también la pata de mi babosa lo tengo aquí buenas cuanto cariñito ay 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 y ustedes no le dicen nada simon simon yo te iba a decir otro nombre pero ya me olvido ajá ey y que hace ustedes aquí acarameladito ay ustedes ahí venían de la mano porque se soltaron cuando vinieron cerca cuando vinieron ah y mire usted ya sabe que viene aquí si porque porque no sé no estoy de acuerdo a lo que vamos a hacer pero es muy pesada esa broma en verdad porque no quiero que me le pase nada tampoco nosotros ya estamos listos aquí con los bocalitos así que usted no se preocupe todo está set no te preocupes ellos ya ya pusieron el señor muy temprano que ya lo venimos ya viste ay pero les voy a decir algo ese kilómetro por fin tuvo cerebro para estar haciéndole una broma a las a esas patas de cama ay y como que no va a tener cerebro si pero es que solo piensa cosas incoherentes no pero después de todo lo que le han hecho ya igual teca mentira pero miren 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 pues yo espero yo espero que no sea una broma muy pesada también no 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 es tan pedro la broma no es tan pedro yo no conoce a pedro pues no no conoce a pedro a pedro ay y porque cree que estaba tan delgado de tanto ir a comer a su casa no me digas si le digo de verdad que era pedro ya es tu hombre yo no estoy peleando pedro no 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 no